El inicio fue la muestra fotográfica y luego continuamos con un recital de jazz de un cuarteto realmente con música muy agradable y con bastante asistencia de público lamentablemente el tiempo ayer no fue el más adecuado pero realmente los que tuvieron la voluntad de asistir disfrutaron mucho de todo Luis, ¿cuánto hace que usted se dedique a esto? Cuéntanos un poco acerca de su hora que estamos viendo en imágenes Bueno, yo que me dedico a la fotografía hace 54 años o sea, desde los 12 años terminé sexto grado y empecé a hacer fotografía Funcioné siempre, trabajé en fotoclubes fundé dos fotoclubes di clases de fotografía muchos años Hay que recordar que usted soy de Coñada de Gómez Pero hace 31 años que me he alejado aunque estoy volviendo habitualmente Bien, esta muestra como la estamos apreciando la pueden también venir a hacer las escuelas podemos convocarlos a que asistan tienen que llamar al teléfono del museo Sí, al teléfono del museo para poder coordinar los horarios En este momento ya han combinado el terciario de la escuela Juan Francisco Seguí en la escuela Güemes Primario del Colegio Nacional Florentino Meguino y del Colegio San Antonio Bien, lo bueno que lo digamos es 426026 el número de teléfono para comunicarse con el museo y poder venir a ver esta muestra Bueno, habría que agradecer también sobre el final a quienes hicieron posible este evento en la Asociación Mutual Ferroviaria amigos del museo Muchas gracias, sí, realmente todos la forma que han colaborado para que esto tuviera el éxito que tuvo ¿Cuánto tiempo más está esta muestra aquí? Va a estar hasta fin de mes o sea que estimo que hasta el día 29 va a estar armada pueden venir aquí a verla durante todas las tardes estaré hasta la biblioteca algunas veces estaré otras no así que cualquier explicación porque mi fotografía como ustedes pueden juzgar y apreciar son algo distintas no son fotos realistas verídicas sino que me vuelco hacia un aspecto impresionista y abstracto es decir, tratando de expresar mis sentimientos a través de la foto Música Música